A pesar de que el Frente Frío Nº 24 generó fuertes lluvias en Chiapas, en el rango de 98.1 milímetros para el municipio de Oztocán en la región norte, no se reportaron incidentes mayores. Durante este mes de enero la precipitación más elevada que hemos tenido por los frentes fríos ha sido esta que pasó del Frente Frío Nº 24. La Delegación de Protección Civil en esa región reportó que el río Platanar superó su nivel y que el pasado 25 de enero interrumpió el paso por unas horas. Por otra parte, señaló que el desasolve del río Pichucalco, que ejecuta la Comisión Nacional del Agua, fortalece las acciones de prevención y mitigación de riesgos de inundación, además de proteger los cultivos de la población aledaña, así como a quienes en anteriores ocasiones padecieron afectaciones en su patrimonio por el desbordamiento de la fuente. Hubo una interacción, aunque fue débil la interacción, se vio reflejada en las precipitaciones, fue un canal de bajas presiones desde el Pacífico Mexicano, interactuando con la masa de aire frío en el Golfo de México, lo que generó estas precipitaciones significativas. Mientras que en el estado de Tabasco, las precipitaciones que generó ese sistema frontal alcanzaron los 216 milímetros, que provocaron inundaciones en 13 colonias. Paula Merino, 10 Noticias.